Muy buen día, hasta la noche gente, aquí estamos de nuevo en la temporada número 3 de Dragonfly, gente, y vamos con el arboleda corazón oscuro, empezamos las míticas plus de temporada número 5, vamos a ser poquito a poco, relajación y demás cositas. ¿Qué ganitas teníamos otra vez de volver a tener esto por aquí, gente? ¿Qué ganitas teníamos otra vez de volver a tener esto disponible? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Madre mía, qué ganitas otra vez de la temporada, gente! Otra vez ha llevado otra vez llena de míticas esto y demás. ¡Qué ganitas tenía, gente! ¡Sí, señor! ¡Qué ganitas tenía! ¡Qué ganitas! ¡Vámonos! Por cierto, siempre os dejaré ahí para arriba el enlace de la guía de la mítica plus, ¿vale? ¡Vámonos! 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 Tengo que desempolvar los dedos y volver a la mítica plus. Volvemos. Tocan eso. Saltitos y demás. ¡Vámonos! 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 ¡Ay, muy tarde todo! ¡Muy tarde todo! ¡Muy tarde todo! ¡Vámonos! 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 ¡Va a coger todo! ¿No, verdad? ¡A ver está! Bueno, separe... ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Vá a coger todo! ¡P puta! ¡Vá a coger todo! ¡Ojito con eso! ¡En la cara! ¡Hola! Vamos por aquí... Pesadines de silvete Abandonad estos bosques O sufrid la ira de la naturaleza Vamos 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 Con la carga esa Ahí estamos En un bosque Pero no estamos en 74k Disfrutad Pronto las veréis contigo Necesito acercar No tienen nada que temer Pues tuve La pesadilla Silencio Cuanto recuerdo De legión gente He empezado en las míticas plus Cuidado con las Pesaditas Vamos Bien Por cierto Tengo Tres 34 Digo 4 34 Por si me preguntáis Que muchos Sabéis todas estas Contratos No he hecho mucho Así que Cuento con las setas Vamos Vamos No hay tan mal ¿No? Vamos bien Yo creo Vamos muy bien Creo que tenemos Suficiente Que quiten el level Para Para esto Pero bueno No estoy Costando una mierda Por cierta No he cortado ahí ¿Por qué no he cortado? Ah Porque salió el pollo Hay que matar a todos los ojos ¿Eh? Acordaros Vamos ¿Hasta uno? No están todos Alejaros De la cara Tengo la corte Dejarse de eso Nunca ponga ahí la cara ¿Vale? Nunca ponga ahí la cara No, pero La voy a poner muy cerca Aquí Nada Aquí, ¿no? En un solo objetivo Sufrimos Pero bueno No podemos ser buenos En todo, gente Y acordaros de estos ¿Eh? A por ellos ¿Eh? Quedado con las crías Uff Mucho de él aquí ¿Eh? Uff Mucho de él aquí En la mesa Vale, vámonos Me interesa mucho gastar aquí ¿Eh? La oleada Tira con los Tienes Mierda Mierda Ya con aliento Aleteo también Tira con los huevos aquí Que no salí de parda Eso también Debería mucho cuidado Esto lo explico en la guía, gente Si no habéis hecho la mamorra Vamos Vale, va por debajo del tanque Aquí el pollo también lo pasa mal Y los cazadores de piste Dicen que de este par Se están Espectacularmente Fuertes Vale, va por debajo del tanque Vale, va por debajo del tanque Vale, va por debajo del tanque Lo he hecho ahí Lo he hecho ahí La rotación, por cierto Vale, lo he hecho Cuidado con esto Si era un coñazo No te vengas de arriba 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 No voy a atar nada aquí, que viene también el boss ahora mismo Boss, 60 segundos, me cago en leche, no podemos utilizar Uff, vamos de puta madre, vamos muy bien gente Let's go No te lo muevas, hostia No, no lo muevas A la loya, ojito ahí Dejarse Pensadilla No podemos hacer nada Todo ahí Nada, adiós Nada, adiós Ni da mal gente 87k La primera más 5 La primera más 5, gente Primera cámara Lanura desbloqueada Bueno pues empezamos Empezamos, como no Como no, empezamos la temporada con 90, gente No para nada un objeto 460 No está nada mal Y como siempre empezamos sin ninguna Pero bueno, poquito a poco gente Iremos subiendo, ya sabéis como va todas las temporadas Iremos subiendo Mythcash Plus al canal Así que nada, espero que guste más en práctico Empezamos con la primera Nos vemos en el siguiente vídeo Chao